Señoras y señores, un saludo y muy buenas noches a todos desde el Pobillán Dosar en Santiago de Compostela. Dosar presenta un aspecto realmente fabuloso, prácticamente ateigado, aspecto de, bueno, de todas las grandes ocasiones. Lo que presentan muchos Dosar, los colegiados van a ser Juan Carlos García González, Calatrava y Otión. Primera bola a baile que va a lanzar García González, Saltarán, Hamilton y Buscala. Lebroyes, cuatro victorias para Río Natura Mambús, cinco para Laboral Cucha. Las posibilidades de Copa de CAE de Baskonia, con obvias posibilidades de marchar tranquilos. Una boa reta con respecto al descenso, ese cadra, seguir soñando con pulsas mayores de Río Natura Mambús. Anota Nocioni, ahí a Britos en esa posición de Castro para enchufar los primeros tres puntos. Sí, oigo que en esta posición podelle causar moitos problemas a defensa de Río Natura Mambús, porque su defensor natural de él es un jugador acostumado, jugadores más interiores, sino los jugadores que se abran tanto como puede ser o sogo de Nocioni. Balón de Bumbrelán, abre ese Corbacho, marcado por Cacer. Metido a Mancacer, primera falta personal, Cacer, primera falta de partido. Cacer na marcase de Corbacho. Emparellado Hamilton con Buscala. Hay emparellamentos interesantes, Buscala, Hamilton, Nocioni, Delas, y sobre todo también la defensa de Cacer sobre Corbacho. Un poco levantar esa bola, Buscala, metió un llamán por Abaixo Nocioni. Vanese o Xogo de Laboralpucha, Ertel, metía para que ser. Concesión Río Natura Mambús. Partido finalizado en Madrid, Gañubo Madrid, 98-84, mais 14 pro Madrid y ante lo Barça. Descanso, descanso de este partido. Ahí veremos un resumen de lo acontecido en el derbi. Subito, bola, Xanzópolos. Marcado por Ertel, Buscala. Saen, Bumbrelán, Xanzópolos, el corte de Corbacho, está recibido de momento duro, Corbacho. Ahí vuelve Corbacho. Bloquea ahora para saída de Buscala. Aplicándose duro en defensa Laboralpucha. Menentra, cúmplala, pelota, non entra. Estaba pisando Corbacho, cando tratou de sacarle a Hamilton. Posesión para Laboralpucha. Este no abre de Iramagua, muy ben. Remontando línea de fondo, cúmplala, muy ben, fronta a súa defensa en el misterio. Cuidado, cuidado, cuidado. Ataque, ataque de Hamilton. Acaba de llegar un par, un mamporrazo ahí a Xanzópolos. Primera para Hamilton. Claro, iba a descuadrar si no movió, si no me ocio. Un bloqueo duro. Non o veo, non o vivo en Xanzópolos. Sí, sí, sí. Sacará de fondo Río Naturo con Bus. Primero minuto, 15 segundos gastado no Sar. Décimo tercera es ornada en directo en la segunda escala de la televisión de Galicia. Move Xanzópolos. Posición troca en la súa defensa. Disposición en Zóa salida de fondo. Con vista sobre Corbacho. Molón para Delas. Frontel Sanemeterio. Ahí está Corbacho de nuevo recibito de Caser. Corbacho. O cambio agora con Sanemeterio. Lanzamento de tres. Se ouye tamén ataporar Nocioni. O rebote foi para Hamilton. Ertel con Caser. Ola para Nocioni. Remonta a línea Nocioni. E hai falta versoado. De manera de falta de Río Natura Mambús. Mario Delas. Si vais a creer moitos problemas. Xogando de fora para dentro. Xogar rápido. Acostumado a xogar de tres grande. Está a xogar en unha posición que xoga moitas veces. Pero bueno, fronto un defensor que un pouco máis dentro. Acostumado tamén a defender a xogar máis dentro. Claro. Cando a toque laboral cucha. Ahí te la vantase no Xori. Pero no outro lado. A posibilidad de postear para Delas. E gañar a xogar tamén. Sí, é certo. Vantase dentro existe. É certo, pero no xogar el xogador rápido que anticipa moi ben a súa defensa. Vai recibir seguramente axudas. Están tamén a sorprender como anteriormente nun troco que houve en defensa. Sacando de línea de fondo Radollo. Unha alternativa con unha defensa enzoa vista. Con Caser sobre Corbacho. E 4 en defensa en caixa. Desde o momento 4-0 para lábaro al cucha. Mobe de fondo Xanzópolos. Bola para Muscala. Delas. Xa venda presión o conxunto galego. Xanzópolos. Y de Corbacho. Aí está Xanzópolos. Metía para Muscala. Incluído a Muscala. Concesión para el laboral cucha. Sai unha muy serio en defensa con xinto de escariola. É importante. O ángulo de pase non era bo. Quizás un bote máis lateral para pasar a Muscala que estiña a fixar a seu defensor por detrás. Era unha posibilidad importante en su barro contra o fronte a Hamilton. Xanemeterio. O la para Artel. Hamilton. Hamilton contra Muscala. Aí está Hamilton. O lanzamento de Hamilton. Aguanta ver Muscala. Toca Muscala. Esa bola de proconsunto galego. Xubito Xanzópolos. Con Pumbrela. Encara Xanemeterio. O á esquerda non poden. Recalmá falta Nocioni. Aí está Pumbrela para roubarle a Nocioni. En este Pumbrela hai que contar sempre. Si, un error non a bandesa por o salto do jogador defensor de la Muralcucha. Pero moi ben a recuperación logo do balón. Durmiuse Nocioni confiuse. E aí está la Pumbrela. Balón de Xanzópolos para Muscala. O dos para un. Mete para Delas. Delas. O á esquerda non. Tampouco. Esa era doada. Non entra. Bola para Hamilton. E aí está Xa Xanemeterio. Xanemeterio. Fronte a Pumbrela. Saca para o lanzamento. Descaxer. A tripla. Dentro. Canastra. Descaxer. E un dio partida que comeza a ser importante. O importante é a seriedade defensiva de la Muralcucha. Estaba má a sorprender a súa intensidade o gol para o tensamento. E logo, en ataque, transicións ofensivas, están moi serios. Con moita fluida de balón. E chegando á situacións que causan moitísimos problemas á defensa de Obrador. Vai haber falta personal de Hamilton. Será a segunda. Lembren hoxe en ausencia de plays. E pode ter un problema con xinto de Scariolo. Entra Milko Bieliza. O que pode ser o seu último partido. Con Vasconia. Acaba hoxe con trato. O que é un jogador que me gusta. E pode dar moitísimas prestacións a este equipo. E bueno, veremos a función desta vez como xar. O Scariolo ofrece o xe seguir. Queren que siga en Vasconia, pero parece que o jogador vai dicir que non. E vai marchar o Anadolu Efes. A xe guardar top de azo seis fronte o Barça e a Neuroliga. O lanzamento de Sanzópolos. Acababa a posesión. Rebote para Nocione. Ertel. Xanemeterio. Aí está Corbacho. Corbacho. Serán. Gola para Labora Alcucha. Insisto, están ya creando moitísimos problemas no saque de fondo de banda do equipo de Rionatura. Con unha alternativa en mixta, en caixa e unha sobre Corbacho. Seguindo aos jogadores, asustándose moi ben. A verdade é que o plantexamento está interesante. Moitísima seriedade defensiva en parte de Labora Alcucha. Ben ofensiva, con moita paciencia. Balón para Nocione. Nocione. Ertel. No cambio, queda con Delas. Xanemeterio. Busca dentro a Milko Villeliza. Meteu o Llamán por detrás a Sanzópolos, que estive moi listo. Púmprala. Pide Delas. Aí está Púmprala. Verde ante Ertel. Xanemeterio. Ertel. O lanzamento de Ertel ante Corbacho non entra. O Palmeo tampouco. Bola para Muscala. Xanzópolos. Corbacho. Aí está Corbacho frontean Ocione. Xanemeterio. Xanemeterio para a entrada de Muscala. E hai falta. Antideportiva de Villeliza. Antideportiva de Villeliza por ese achazo a Muscala. Protesta Villeliza. Serán tiros. Sí, a verdade. Pro pivote estadounidense. Nada, non ten que potestar nada. Non ten corrido por niña central. Buscando verticalidade de Duaro. Beno chegar. A verdade é que falta... Non ten opción de xugar balón. Cando vai rematála para baixo. Muscala. Aí está Muscala. 27 minutos de media esta temporada. Con 14,3 puntos. Daja 7 de balón. Sigue protestando Escariolo. Está... O partido para Masconia é importantísimo. Con a intensidade con que está xogando. Ca intensidade que está metendo Escariolo de robar con os árbitros. Saben que se xogan aquí estar na copa. Sí ou sí. E non estar na copa para Masconia sería unha... Sería unha gran desgracia. E que, ademais, pode estar en perigo o mesmo puesto de Escariolo. Pois mira, a verdade é que o único que podería facer estas esclavores era xudar a mi tras. En este caso non ten moito que dicir porque a falta antideportiva é, vamos, de libro. E xa base da cantidade de faltas que está pitando o seu equipo. Levan cinco, están en bónus. E hai dous tiros pola antideportiva. Claro, é que foi doble falta, é a verdade. Seguramente que está a protestar. Exactamente, sí, señor. Unha falta a primera, segundo achazo, outra falta. Pois mira, o 7-0. O 7-4. A 7-4 se mete esta. Maim Cuscala. Confianza. Sí, señor. Aí están os 4. 4 puntos. É importante que levaban 4 minutos sin arrancar. Pode ser importante... Xogada de 4 puntos en posesión. Importante. Move de banda a Corbacho. Observen a presión de Lavor Alcucha. Bola para Delas. Solta man Mocioni. Puede haber falta. Non indicaron nada os colexeados. Marca peito a Xanzopoulos. Aí está o bloqueo de Muscala. Xanzopoulos. Pide Muscala na continuación. Bola para Muscala. O tapón de Mielisa. Muscala aquí a levanta. Van por detrás de Mocioni. Onde fallar Muscala. Ertel. Ertel. E hai falta de Xanzopoulos. Ben, primeiro, penso que Xanzopoulos aí errou non o pase. Está mellor para unha posibilidad de mentarse con Bandeixa. E logo, segundo erro, penso que por parte de Muscala non metela para baixo. Claro, facerse forte, tirar para arriba e intentar sacar falta personal ou metela aí como poida. Partido acabado. Cajasol 77, Valencia 95. Mais daza 8 para Valencia. Movendo no Xioni. Mete para Pielisa. Pielisa con Muscala. O porte e o lanzamento de San Emeterio que non entra. Cúmbrola con Xanzopoulos. Corbacho. Sae Delas. Aí está Corbacho. Muscala. Lanzamento fácil de Muscala. Non, non rebote Delas. Ah, non meteu un amán por detrás aí no Xioni. Está rabuñando todas esas bolas. Suna e outra vez No Xioni. Brandiño, en este caso. San Emeterio. Falta personal. A verá tiros para San Emeterio. O rebote ofensivo non se pode dar con dúbidas. Hai que ir forte, hai contacto. Non se espita a falta de Pitalon, pero hai que impoñer moito respeto. Marcar territorio, en este caso ir duro, porque No Xioni é un defensor duro. E os defensores de Labral Puches tres aplicar de unha forma intensa. A primeira falta de Muscala e o primeiro punto de San Emeterio. Está claro que, bueno, cando menos hai que igualar a intensidade. Si non, aí non hai maneira de competir. Están moi concentrados. Se saben que defensivamente hai que estar fortes. É que un partido importante gañase desde unha boa defensa. Ano todos, dos tiros libres, San Emeterio. Cinco arriba, Labral Puches. Presión tras tiro libre, dos de Escariolo. Sai con Muscala, Río Natura Mombus. Xanzópolos. Ábrese Púmbrala. Sube de las, bola para Xanzópolos. Bloquea Muscala. Aí está Xanzópolos, mete para Muscala. Equivócase de novo, no pase Xanzópolos. Posesión para Labral Puches. Ataque de Río Natura Mombus. Oliva un pouquinho. De las, quizás, está un pouco alonxado o aro. Fronto onde pensou como pode ser moción. E onde podía castigar un pouquinho máis. Máis preto do aro. Xanzópolos de costas e castigando a súa defensa. Se xe xonga máis aberto a defensa de... La Labral Puches vai me axudar e vai ter máis problemas. Aí está a tripla de Corvacho. Sí, a nota Corvacho. 9-7. Eso é interesante. Estas transicións ofensivas con chegadas abertas para tiros liberados dos jogadores de Neu Batura. Es bom de Milko Bieliza. Aí no vanga, vanga, ente Muscala. Corvacho recuperou a bola na acción defensiva anterior. E logo meteu a tripla. O que faz que xo é xo é xo é xo é un partido millón para Mirral. En lugar de Delas é máis jogador de Sante, máis quente con Occhoni. Podía ser interesante o aparellamento. Podía ser chispas aí, hein? Cala, cala, Manel, cala. Vamos para Púmbrala. Púmbrala, buscala. Depois brico te porquê. Corvacho, ollo, o lanzamento de Corvacho. Serán tres tiros. Hay falta de Nocchioni. Está sendo moi cuestionado. La bancada dosar Mineraz. Bueno, precisamente por eso. Esta, en cuestiones deste tipo, pues pode saltar o que un xoogador que este a, que os últimos, os derradeiros partidos non este a xoogar ben, poda xoogar ben. Efectivamente, frente a un xoogador, bueno, de corte non parecido, pero se de corte come no chón e de sangue moi quente, co poda espabilar. Segundo tiro libre para Alberto Corvacho. Mira, vai entrar, antes que Nick Mineraz, vai chugar con dos cincos, Moncho. Vai entrar Oriol. Sí, eso demostra que non ten poita confianza. Que cada vez chuga menos. Sí, este xoogador, sí. Supoño que vai entrar por Mario Delas. E aí vai Corvacho, pois derci o tiro. Oportunidade de situar a un punto a Río Naturo Momus. Bueno, pois aí está. Aún está xoogando a mellor caja laboral. No, pois buscala. Empregándose durísimo atrás, defendendo moi ben o ponxunto de Escarriodo, pero caso, é que xa están a un. Os galegos están a un. E bueno, a todo isto, no xooguña aproveita para seguir repartindo a ello o árbitro. Non perde o tempo. Non perde o tempo ninguno. E sempre que ten posibilidade de falar xe a originha, pois sempre xa toca. Momento de Alinec. Balón para San Emeterio. Saca para Milko Bieliza. Aí enfrontando Oriol. De fora adentro, canasta de Bieliza. Están facendo dano con esas penetracións, Milko Bieliza. Son diferentes as prestacións. É un xoogador acostumado tamén de xoogar de fora para dentro. En fronte xoogadores máis grandes, máis pesados e máis lentos. Vai xe crear moitos problemas a defensa de Río Natura. Xooganzaba na previa o noso comentarista, Manil Sánchez. Falta plays, pero hoxe com Milko Bieliza. E de momento aí está. Catro puntos para Bieliza. En cancha agora Rafa Luz. Observen a marcasha de Jelinek a Corbacho. Lanzamento de Corbacho. Tres para Corbacho. Quedón xe enganchado no bloqueo Jelinek. E aproveitou no Corbacho. Nove puntos para Corbacho. Moi visto Riza por o lado contrário. Trata de anticipar a xo defensa, pero xa porta atrás. É moi complicado xe chegar o balón. As máis poder chegar ao tiro liberado. O dos contra un. Aí fronte no Cioni. Con problemas Milko Bieliza. Sanemeterio. Sete segundos a defensa de Púmprala. Sosténse no aire. Acaba fallado. O rebote para Oriol. Xube bola Ráfalos. Fronte ele está Ertel. Pide dentro Mario Delas. Nove claro Rafa. Manesha con Púmprala. Bloquea Oriol. Aí está Púmprala. Aí falta en ataque de Delas. Este no Cioni, Vanel. Como que gustan os fregaos este san o Cioni. Apenas hai contato. O xoador Delas trata de fixar. Pero bueno, antes a posibilidad de transición. De metería a Delas. Claro, a topar esa vía de solución a solución. Porque gaña posición. Está preto do aro. Xe que a transición é un contra un. De costa su aro. O xoador que se move en preto do aro. Vai lle causar problemas. E castigar a defensa de no Cioni. Bueno, pois o partido está empatado a 13. Aí está xe a Río Natura-Mombús. Co-partido empatado. Tempo morto a 2.33. Para conclusión deste primeiro cuarto. En xugada de momento esa saída. Forte, dura, seria. Delabora al Cucha. E agora a ver. Se pecha ben Río Natura-Mombús. Este es 2 minutos 33 segundos. Que sería de cara a esa presión. E esa moral. La que tanta fala es Cariola. La que tanto falou nas horas previas. Sería importante, ¿no? Perse sea por debaixo a pesar de esta división. Tenemos que abrirnos y mirarnos más en 4. Lo verdaderamente importante de que Río Natura-Mombús este a los partidos, este a los marcadores. Estás con un pequeño, no te vayas. Milko, estás aquí. Ataque-reboote. Reboote, rebote. Goal, Peser y Beuskla. Buenos días. Vamos. Un, dos, tres. Venga, vamos. Teníamos esta en esa posición opción de escoitar a Escariola. Pero bueno. Yo tampoco, que está volado, pero tampoco voy a escoitar lo que he dicho. 13-13. O derradeiro que he dicho, vamos, o que escoite yo que cargará o rebote de Gélica porque vende fora dentro, fronte un chogadón un poco más lento, pero vamos, no escoite por moito más. Podúl de fondo a Nocioni. Bola para Ertel. La bola del Cuccia con Ertel, con Sanemeterio, con Geline, con Nocioni y Milko Bieliza. Segue llevando a Escariola con Nocioni de Catro. Ertel, no cambia ahora con Oriol. Bola para Sanemeterio. Insiste dentro ahí con Milko Bieliza. ¿Sabes por qué te he dedicado de Minera, Emanuel? Sí. Ahí está. Sí. Falta. Primera falta personal de Mineras. Bueno, era complicado. Gañaba posición, preste una pintura con su valor por detrás. Pero bueno, ten que pellexar un poquillo más. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que son pasos, además. También pudieron ser pasos. Va a entrar Maynoldi. Línea de personal, Milko Bieliza. Anota Milko. Cinco puntos para Bieliza. Todos los hitos creo que es un buen trabajo de scouting. Saben que cambian los bloqueos, entonces quedan por diante. En este caso, Geline afronta Miner, hace gana posición y tratan de castigar. Para su defensa por detrás. Anotou Milko Bieliza. Seis puntos para Bieliza. Hay trocos. Entra Walter Hodge e Maynoldi. Ollo a Hodge. Hay rumores en victoria de que queren cortar. Veremos. De momento non está rendendo as expectativas. Chegaba con moitas. Despois dunha temporada realmente, bueno, de dúas temporadas excepcionais en Polonia. E de momento, bueno, hai pouca paciencia con Hodge. Ráfalos. Bola para Pumbrala. O corte de Corbacho. Ahí está Maynoldi no cambio con Corbacho. Bola para Oriol. Hai falta personal. Milko Bieliza. Haberá tiros para Oriol y un gel. E hai una circunstancia sobre a cancha que hai dous xocadores da República Checa. Fronte a fronte. E dos brasileiros non tamén. Si, pero brasileiros son ao básquet desde fai tempo. Bueno, curioso ademais que Pumbrala é o capitán da selección da República Checa. A pesar des das famosidades. Bueno, 26, 27 anos. Baño o primeiro o Oriol Yunde. Segundo tiro para o capitán. E saída tamén de Diop. É un xogador que, bueno, de no viño, pero está a medrar moito no seu xogo. É un xogador moi interesante. Hai que repetir ese segundo tiro. Entrou un xogador de caja laboral, Hodge. A ver a que volver tirar. A ver se Oriol na terceira. A terceira vai a vencida. Oriol Yunde. Seis puntos de media. E catro rebotes por partido. Anotou o Oriol Yunde. 14, 15. Subindo bola, Hodge. Defendido por Rafa Luz. No cambia agora con Vineras. Aí está Hodge fronte a Vineras. O aclarado. Saca para San Emeterio. Gielinic. Buscan dentro. Aí está Mainoldi. Mainoldi con Rafa Luz. Saca Mainoldi. Bola para Hodge. San Emeterio escapa a Seller. Recupera Pumbrala. A seguida que estampida de río Natura Mambús. Aí está Pumbrala. Pumbrala. Saca para Corbacho. Tripla de Corbacho. Non. Rebote para San Emeterio. Non está mal jogado. Un agua transición por línea de banda. No lado contrario Corbacho. Mira, mira. Mira, mira. Mira San Emeterio. Cuidado con la bola de pocha, eh. Y moralmente este equipo muy fino no manda. Vai entrar Adaganga por San Emeterio. Este jogador amigo, cuando jogaba Manresa, era un jogador espectacular. Momento de banda de río Natura Mambús con Rafa Luz. 14-15. Mais un laboral cucha. Sai Mineras. O bloqueo de Mineras. Rafa que mete para Oriol. Vai cargar ahí ante Diop. Aí está o dos para un. Rafa insiste por adentro. Oriol. O lanzamento. O gancho. Non. Pasou sen. Remote para Mainoldi. Primera falta personal de Corbacho. Habrá tiros para Jelinek. Se oublimos o outro día diante de Bilbao que non terá moitos anos. Non terá moitos kilos. Pero de coraxia anda sobrao. Tengo que ter. A verdade é un jogador de básquet que é un mal alete. Que hemos vencido. Vaiúbo primeiro que Jelinek. Están os 76% desde a linha de personal. Laboral cucha esta temporada. Segundo tiro para o checo. Dentro. 14-16. Mais dos pros de victoria. Somos... Bueno. Desde a linha de tres somos o sexto mellor equipo. Laboral cucha da competición. Río Natura Mambúse o cuarto pior. De momento dos de cinco de seis setenta y cinco pros galegos. Dos de seis para Lago Nalcucha. Vanexando Ráfalos. A persecución sobre Corbacho. Lanzamento de tres. Tripla de Corbacho. Tres máis para Corbacho que está realmente tremendo en este primer ángulo. Precisamente unha falta porque ven Hanga amarrando por la camisola. No entendo como non pode ver o árbitro que está aquí de cola. E logo sae Rizando que fai moi ben. Na verdade é un armado tan rápido conseguido de tiro liberado. Fox. A penetración de Fox. Marcha de Oriol. Nunca ya melota Rafa Luz. Lanzamento de tres. Non. No rebote. Toca Diop. Acaba Oriol. Non. Ne para Diop. Catorce de posesión. O fuerte de Hanga. Canastra de Alan Hanga. A nove segundos. Catro décimas. Anota Hanga. Tempo morto. Vai tratar de diseñar unha última xogada a Moncho Fernández. Para tratar de marchar desde o primeiro cuarto con un resultado favorable. Ahí está Scariolo. Observa que a faciá la detención do adestrador de Lago Nalcucha. Vamos, entro. E aí espoitamos a Moncho. Vamos, vamos, vamos. Estás Bendúar en pista. Mira, entro a Duarte. Bendúar y Alberto haciendo el paripé. Vale. Nick, you do it like that. We are gonna do aspas down. Vale. And we have Pavel here. Vale. And then Pavel do a step and a sprint. Rafa, score. Vale. Hey, there is nothing. Boom. Balto Rafa. Nick, you do the five. Pavel, you do the four. Boom, boom. Ball. Hand off. Pecho uno. Vale. Pavel hand off. You sprint. Pin down. And you Pavel pin down. Vale. And we have time. Or Rafa. Or Rafa. No, no. No, no. Bueno, pues vais a ir con Rafa Luz. Púmprala. Diguar, Corbacho e Mineral. Que fai de cinco. Se escoitaron. Diguar e Corbacho fan o paripé. E a xugada vai entre Rafa Luz e Púmprala. E o que ten que anotar é Rafa Luz. A xugada para Rafa Luz. E vos ver. Bueno, por lo pronto defensa muy enriba, ¿no? De la oral cucha apretando a saída para retardar o tempo de posesión. E veremos como remata esta posesión. Os dois equipos en bonus. Move Rafa Luz. Ola para Corbacho. Rafa. Falta de hoxa. Verá tiros para Rafa Luz. A sete segundos. Tres decícitos. Que escariolo desesperación. Escariolo está... Ahora mira. Un erro defensivo. Está en el bonus. Come terro. No sé. Tempo morto de escariolo. La verdad es que le va a ultrase que no tenia un arrugue, ¿eh? Sí, impecable, ¿eh? Llevo peinado. Está fantástico. Italiano, ¿eh? Está, modo italiano. Estilo italiano. Otra sí, va a yo facer como perda aquí. Ahí se escuitamos escariolo. También el rebote largo. Los cinco, ¿de acuerdo? Luego vamos special así. Otro en este lado. Así que taques el centro, ¿vale? Bloquea. Leo, el que está defendido por el cinco. Entre Leo y Chapo. Aquí. Borada. ¿Vale? Borada. Si puede cogerla e irte, te vas. Si no, aquí. End off. Y vamos. Nos abrimos. Y atacamos fuerte el aro en campo abierto. ¿Vale? ¿Ok? Primero eso. Segundo. End off. Y atacamos. Hay tiempo, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Uno, dos, tres. Sete segundos, tres décimas. Y en concreto, o que le queda a Laura Alcucha para poner en acción esa doble variante que diseñaba escariolo. Primero, a causa continua Lembren, con tiros libres para Rafa Luz. Dezazete, daza oito. Opción de poner por diante, por primera vez en todo partido, a Río Natura-Mombos. Primero de Rafa, dentro. Partido empatado. Cuarto jugador que anota en este primero cuarto nocadro galego. Sí, imagíname que tentarán sacar o balón. Y luego, como decía, atacar en campo aberto, con posibilidad de penetrar e dobrar. Segundo de Rafa dentro. Anota Rafa. Vamos ver esa doble opción que manexaba Laura Alcucha. Atacando a campo aberto y luego esa otra acción con Mainol de Nocioni. Y bola para Nocioni. O lanzamento, suspensión de Nocioni. Canastra, vale. Está en tempo. Anota Nocioni. Eda llevantase. O cabo dos tres primeros minutos a caja laboral. Dafa 9, Río Natura-Mombos. 20 para Laura Alcucha. Apenas 40 segundos para que en principio, en principio, segundo, cuarto, nozard. De momento, ya saben, está cañando Laura Alcucha por un punto. Dafa 9, 20. Logo dos tres primeros minutos que nos deixaron un exercicio de defensa realmente serio dos de Scariolo. Logo, pouco a pouco, Río Natura-Mombos da Mante Corbacho, que eleva 12 puntos. Pois entonando, mesmo se puxo por diante a falta de 7 segundos, grazas a últimos libros de Rafa Luz. E ao final, esa última canastra de Nocioni, deixan este Dafa 9, 20. E os seis puntos de Nocioni, seis de Milpo Bieliza. Sí, Sergio. E un dato do duro que está a ser o partido, do lento que vai, que a primeira parte durou en tempo real 26 minutos. Padez de cálculo. Sí, señor. Sendo así cada cuarto, podemos chegar a fin de ano. Bueno, ritmo ten, ritmo ten, ritmo defensivo, tensión, concentración. A verdade é que están se a jogar moitísimo, pero bueno, era tal como presumíamos. Un partido tremendamente igualado, con defensas duras, moita ascensión no campo. Comezú, segundo, cuarto. Os galegos con Rafa Luz, Tiguar, Oriol, Pineraz e Corbacho. Aí está Oriol con Bilmandiop, o lanzamento de Oriol, canastra de Oriol. Aí sacando os dentes Oriol a rama. Boa lectura de xogo, o defensor novo sabe que recuando pouco peso pode meter o frente todo o aro. Aí moitas posibilidades de canastra. 21-20, de novo, en riba, río, natura, mombos. Bola para Hotz. A penetración de Hotz, marcha da Rafa Luz, asiste, balón para Diop, e aí falta personal. Rafa. De Rafa. Primera falta personal de Rafa Luz. A ver a tiros para Limán Diop. Sí, importantes defensas dos jogadores exteriores, non deixarle que penecen con esta forma tan doada para logo poder dobrar os jogadores de baixo do aro. Entra que está, ben, a defensa exterior de Río Natura, a tomamento, non está a fazer auga. Es comenzou un pouquinho de obitativo, pero ahora está un pouco máis asimilando os conceptos que vamos a crear demais problemas no ataque de laboral tucha. Segundo tiro libre para Diop, 18 anos, 2-0-9, falla, morrebote. Tocou Míneras, os policiados indican que último foi... que foi Mainoldi e move río Natura Bombos. Con mediación de Rafa Luz, bola para Dewar. Míneras, Rafa Luz, frontail está Hodge. Oriol, sube Corbacho, presionado por Jelinek. O movimento de Dewar, Corbacho, atención a Míneras. Bola para Oriol, quedou con Hanga. Dewar, Rafa, 5 segundos, hai que tirar o lanzamento. Bueno, sacou-se esa bola como puido de enriba. Se cadra Dewar, teña mellor oficina aquí que ante o recibiu para tirar. E xa depois do passe, teña a posibilidad de un primeiro tiro parte de Rafa, non? Teña confianza en que bidou o balón o chan e tratou de penetrar. Problemas para Mainoldi e hai falta personal. Segunda de Rafa Luz. Segunda consecutiva. 21-20. Lemborges no intermedio, veremos o que pasou no clásico. Estaremos nesa victoria do Madrid por 98 a 84. Niante do Barça. Jelinek con Hanga. Jelinek, sube de off. Aí está Jelinek atacando a Corbacho, a penetración de Jelinek. Solta man Corbacho, pero non chega. Anotou Jelinek. E minos puntos no partido para Jelinek. Si, é o que estamos a comentar. Problemas das penetraciones, hai que tratar de defender un pouco máis duro na linea exterior para non crear este tipo de posibilidades de penetración por parte dos exteriores de laboral Kutsa. Oriol, bola para Pineraz. Dewar. Corbacho. E aí falta persoal. Jelinek. Bueno, alguna de vez en cuando tamén lle pitan. Está a recibir unhas defensas terribles. A verdade que segura que Sain con esa misión. Vai a dar un descanso precisamente agora. Moncho a Corbacho. Entra Scott. Doce puntos para Corbacho. Seguira de tres de cinco desde seis setenta y cinco. Saca Dewar. E outra vez trocan na súa defensa. Saque de banda e defensa. Ahora Zoa. Antes estaba en cache unha porque estaba Corbacho. Pero agora está a Zoa. Dois tres. Asustada. Hay que buscar a Dewar ahora. Aí está Oriol Luggen. Bola de Oriol para Mineras. Aí falta persoal. A verá tiros para Nick Mineras. Por cierto, soltou y aí un mamporrazo. Oriol a Ilmai Diop. Rápidamente se vai disculpar o capitán de Río Natura Mombus. O que é a crisis no país e a crisis no baloncesto. Vos imaginais a Baskonia jogando con un chaval como Diop. Vai tres, cuatro temporadas. O minutos que está jogando. A verdade é un xogador que está medremoitísimo no seu xogo. Un xogador de moitas e más posibilidades. Vale, con muita confianza do seu alestrador. A verdade é que... Que que non hai. Sí. Na me pode crecer. La bola al Pucha le van pregado hasta seis xogadores esta temporada. Está se cuestionando moito tamén o deseño da plantilla. Tal como se están rodendo as cousas. Aí está Diop. Soltou a Má Mineras. Bón a nota Diop. Ráfalos. Bola para de Iguar. Oriol pinta. Levanta bola. Falta de Mainoldi. A verá tiros para Oriol Junjen. Listo. Listo. Busca contacto. Saca falta. E veía en xa de unha posibilidad de... Houve moito contacto aí de Rafa Luz frente a Hotz. Con posibilidad de que podera pinta falta en ataque. Bueno, menos mal que moito pintaron. He sido o defensor de la Bora de Cucha. Liros libres pro Capitán. Lanzamento de Oriol. No. Está fallón Oriol na línea de Persoal. De momento, un de tres para Oriol Junjen. La verdad é o que estabas a decir antes que... Bueno, creo que está a jugar moitísimos minutos diop. Sí. Volta a faltar un poquinho a presencia de Hamilton. El jugador con máis experiencia que lle pode dar máis aportación. Bueno, en fin. Puede ser tamén a rotación de Mateo Fresco para a segunda parte a Jelinka y a Hamilton. Momento Hotz. Y antes del Rafa Luz. Doce segundos de posesión laboral Cucha. Bola para Jelinek. Non se atreve. No cambio quedou con Mineraz. Mete dentro Mineraz. Bola complicada para Dios. Acaba sacando pro lanzamento de Mainoldi. Tres. Falta personal. Habrá tres tiros. Falta personal de Oriol. Tres tiros para Mainoldi. E unha mágoa. Porque era... Xa tiña arrematado a posesión de balón. Era unha boa defensa. Unha boa defensa. Porque non teñe moito referente interior. Mainoldi xoa moi aberto. Diop xoa que desexeito. Que vai moverse moito. Cargo revolto ofensivo. Pero non é un xoaador moi referente. Con xoa interior de la Boral. E o Bradoiro está a defender ben. Comentaba unte Moncho. Que cando estaba en pista plays. O Milko Bieliza xoaaba de unha manera. Pero cando faltaban estes dous. Ainda que estivera Hamilton. Xoaaba moito máis aberto. Xoa outra. Anota Mainoldi. Bañe tres tiros. Aí que daba dúbida. Haberá un terceiro tiro para Mainoldi. 24 x 24. En todos os cinco que tengo ahora mismo en la Boral. Non o veo moi equilibrado. Non son interior. Tanto Mainoldi como Diop. Non son sudadores. Con moita referencia. Con moito peso. Con moito poderío. Non son interior. Mainoldi de aspeta para Enfo en la Brada. Facía daño era desde fora. Xoaaba moito. Xoaaba moito aberto. Xoaaba moito máis. Xoaaba moito máis. Xoaaba moito máis. Ráfalos. 7 x 22. Praxe calo intermedio. Mineras. Mineras con Scott. Bola para Ráfalos. Óbese por leña de fondo de Iguar. Perseguido por Jelinek. Hai falta personal de Mainoldi. Hai na persecución. Tratou de axudar a Jelinek. Sacudiulle a Iguar. Falta de Mainoldi. Si. Segunda. Vende un bloqueo do lado contrario. E logo recibe dous alternativos. E claro. O defensor ten que pasar moi preto do atacante. Hai moitísimos contactos. Sudadores grandes poden ser en body check. Contra que facen body check. E comete falta personal. Porque as defensas son moi intensas. Naboral Cuché é o equipo que máis faltas comete. O lanzamento de Oriol Junyeng. Aí ante Dios protexéuse. E anotou o Oriol. Moi ben atacado. Insisto. Estaban en defensa en foa. Cambiaban de reen. Sempre que sacan de fondo. E moi ben atacado as costas. Por parte do Oriol Cuché. Que moi ben rematada con canasta. Bola para Nocioni. Na súa marcashe en Mineras. Falta de Mineras. Falta de Mineras. Hai dos pasos clarísimos de saída de Nocioni. Segunda falta personal de Mineras. Por certo Oriol cinco puntos. Neste segundo cuarto tirando proveito. Desaparelle interior rival. Mainol diría. Tenha que buscar moitísimo máis este jugador. O xogo de un contra un. Este jugador que me cuadro cuando vai meter debaixo. Vai ter moitas ventajas. Con posibilidades de si o tapan. E se ayudan pola a doblar a jugadores exteriores. Bola para Janga. Aí está Janga. Con Oriol acaba perdendo a Janga. Bola para Mineras. Mineras con Sanzopoulos. Scott. Scott marcha de Nocioni. Remonta a niña. Metes en un problema. Bueno. Voy a Canasta. Acaba de meter Durán Scott. Entre tres. Qué bola sacó ahí. Bueno. Ahí entra un bosque de manos. Acabó levantando esa bola. Janga. Anota agora para lá por Alcucha. Y Canastón de Durán Scott. Y a resposta de Adam Janga. Sí. La verdad de que todo lo que fiz en ataque despiste defensivo. En Canasta de Janga. Pero bueno. La verdad de que. La va festeciando. La Canastra. Fue una frivolita. Una técnica de técnica individual. Importante. Es la Canastra. Sanzopoulos con Deouar. Bueno. Ahí ven Mineras. Lanzamento cómodo de ni Canastra de Mineras. Importante. Importante que vaya sumando ahí. Puntillos de moral Mineras. Sí. La verdad. Que aporte. Que sume paseo de equipo. Tengo mucha confianza. Ahí llegó Amal Dewar. Por todo ese pase de Janga. Destino Jelinek. Que darán de 15 segundos de posesión a la Goralcucha. Abraude a bancada a dosar. 30-27. Máxima renda de partido. Proconsciuto Galego. Va eso banco. Jelinek. Volve que ser. Rara variación. Mira, mira, mira. Qué canastrón. Qué canastrón de Durán Scott. No saben por dónde sacó. Sacó nada. Ahí con ese peciño que tuvo tabuleiro. Muy complicado. Un canastrón. Cáser. Va a atacar a Oriol. Cáser lanzamiento. Tawa convierte. En falta de Scott. Y canastra de Cáser. Vale a canastra de Cáser. Y haberá adicional para Laboralcucha. Bueno, Scott, bueno, tiene que usar... Unza más rara, acaba de picar a los árbitros, eh. Hubo contacto. Busca muy bien o contacto, ahí, sobre Juliette. Golpea lleco a mano a brazo izquierdo a Cáser. Sí, después por... Por otro lado de la jugada. Estábamos pendientes de Oriol, pero que llegaba por el otro lado que pita que amante Scott. Tradicional, Cáser, convierte. Partido empatado a 30. Y decía que Scott faí más cosas. Técnicamente un jugador que dé detalles extraordinarios. Un adestramento de antes. Una jugada. Dribbling. Meteo lleo balón entre as pernas a Díguar. Poco que le quisiera Sergio Rodríguez a Caringlis. O ano pasado, naquel partido Real Madrid-Estudiantes. Yo creo que a Díguar faltó lleo poco para tirarle una zapatilla a cabeza. O lanzamento de Mineraz. Non entra. No rebote Díof. Acaba barrendo Scott. Y hai falta personal. Cómo reparte Pascoli ahí dentro. Aquí, la verdad, hay que a Dureza... Saltan chispas. Aquí, o rebote, o que decíamos antes. O rebote ofensivo hay que ir duro. Porque aquí, os jugadores defensivos, en o rebote defensivo, o la Boralcucha no se anda con broma. Se reparten estopa a barrer. O la segunda falta personal de Ilman Diop. Tiros para Scott. No banco. O río Junyén. Regresó Mike Buscala. Séntase tamén Adam Handa. Volveu Sanemeterio a pista. Alla o primero Durán Scott. Pues tiro libre se ha empezado a ser un problema en Río Natura. Segundo tiro libre para Scott. No, no, no. Lo importante es que están en bonus la Boralcucha. Es importante que vayan muy todo tiro libre. Quiero decir que todo lo que se echa a sumar es importante para Río Natura Bonbus. Anotó Scott. 31-30. Hodge. No cambio con Mineraz. Bola para Sanemeterio. Va a haber falta personal. De Deward. De Deward. Primera de Ben Deward. Sí, no cambio quedó mismatch. Pequeno con grande. Traté de anticipar. Bueno, hubo contacto. Segur. A ver de que pelexó muy bien. Pitaron ese contacto. No moveso. Porque ten que pelexar. Un jugador máis baixo ten que pelexar. Anticipando, contactando. Anota Diop. Lo peor de todo esto, Manel, Oscar, es que los árbitros campen de criterio. Que estaban permitiendo jugar bastante duro. Y ahora empiezan a pitarlo todo. Segundo tiro libre para Gilman Diop. Anota. Dos puntos para Diop. De nuevo en Riva. La Boralcucha. 5 minutos 15 segundos. Saca Xanzómulos. Bola para Muscala. Ledo arriba. Marca, xogada, Xanzómulos. Ahí comienza el movimiento de Scott. El bloqueo de Muscala para saída de Dewar. Xanzómulos. Muscala. Lanzamiento liberado de Mae. Canastra de Muscala. Anota Muscala. Benchogado. Paciencia. Buscando. Alimentación de la salida de los futuros alternativos. A continuación es dos bloqueadores. Mira, mira, mira. Qué bola roba ahí Xanzómulos. Cómo ya robó a Nocioni. Xanzómulos. Scott. Scott. Cuidado con Scott. Lanzamiento de Scott. Canastra de Scott. Canastra de Scott. Tempo de Scariolo. Ahí está de nuevo el río. Natural on Buscala es arriba. Aplaudió público dosar. Importante aportación de Scott nos últimos minutos. Era imprevisible. La verdad es porque tiña. Yo creo que o modo solo era interior. Si buscar la transición interior de partidos de ahí. Buscar otro tipo de ventaja. Ahí está Moncho. Escariolo, Escariolo. Fondo. Tenemos. Tenemos a Moncho. Escuitamos a Escariolo. Estamos escuitando al destrador d'outro banquillo. No, 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 no. Por favor. Ahora sí a Moncho. A ver. Están cambiados los sonidos compañeros de realización. Estamos viendo a Escariolo escuchando a Moncho. Por favor. Por favor. Ve en un espacio. 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 Ahí veremos el resumen de Madrid-Barça, al mover de fondo la Muralcucha, sacó Nocioni, la Muralcucha, con Caser, con Hoxh, con San Emeterio, con Nocioni y con Diop, bola para Nocioni, de Diop, sí señor, con mucha confianza en este jugador, parte de su espadón, Hoxh, Hoxh fronte a Xanzópolos, o lanzamento de Hoxh, non entra a Sura Muscala, estaba fora, estaba fora Nocioni, posesión para Río Natura Mombus. Ahí está, trompícase con Mineraz, bueno, pues al final, igual saltan chispas de ahí, eh, como era previsible, cuidado ahí, eh, que se vaya encendiendo a causa, que ya veremos cómo acaba, Hoxh, y tipo problemas, se van a pasar en esta cancha, eh, con Babel. En Mineraz no parece un jugador que se achante, fronte a ninguén. Se van a pasar, tipo problemas, con cumbre la eco público, a veremos cómo acabarse. Lanzamento de Mineraz en Canastra, Canastra de Mineraz, 4 puntos para Nick Mineraz. Porque necesitan, como todos los jugadores, confianza, un jugador importante para, bueno, para el juego de, para el juego de Río Natura Mombus, y cuando ten esta confianza, poden tener este tipo de prestacións que lleven muy bien a su equipo. Marcial de Dazaoito, 12 en este segundo cuarto, San Emeterio, San Emeterio, mande Buscala, rouba a Scott, sale de nuevo en estampida Río Natura Mombus, Scott, ollo que nos puede sorprender con calquera causa, encolle ese Mañez Sánchez, canto mirar a Scott. Sí, canto ve, no sabes cómo va a ir rematar a su aportación. Ahí está Xantópolos, bola para Scott, y hay pasos, hay pasos de Scott. Posibilidad de doblar fora que estaba Mineraz. Además se mete la bola de Scott dentro, que está rodeado por 100 puntos más grandes. Como en estas seguras, estaba Mineraz, solo para un tiro liberado. Eu creo que Xantópolos ten un pequeno cacao na cabeza ahora de tomar as últimas decisións, porque ese é unha bandeja de él, eh. Se o para de tiro, pero bueno, no tenga confianza esta que lle poda aportar, o sea, destrador, pasan cousas de este estilo. Ola para Hamilton, que o ser, saca para San Emeterio, lanzamento de tres, tripla de San Emeterio. 37-35, a la dos, la buena escucha. Estaba desaparecido San Emeterio, e ahora, bueno, consigue esta tripla, esperemos que non desperte y que siga como está su hogar hasta ahora. Organiza... Xantópolos. Ahí se va, mira. Ahí ya falta un punto de determinación, de decisión, ¿o qué diman él? Cuidado que ahí, vamos ver quién digan los poleseados, Nochón y Polo-Chan. Hombreiro de Nochón. Sí. Hamilton, que también se queixa de un P, la bola será para Lábal Alcucha. Moncho, que se desespera con Xantópolos. Claro, que... Y el tribo, dúas opcións ahí. Sí, pero no hay que desesperarse, indicarle seguramente que busque a Aro, que anote, que non teña problema, que teña esa confianza, que lleven ben o equipo que va y lleven muy ben a este subador. Se lleven a su afaciana, parece que está... E o teño de diante, Manel, teño que está, que creo que a cabeza de él ahora es una bomba, Sí. Moncho ya acaba de indicar desde que... Que tire, sí, sí. Que tire, que ha dicho la bandesa. Porque hoy no puede tener un jugador de olvidar estas penetración. Creo que ya está diciendo ahora Moncho, también, o Banco, que hay que tirar. Está de momento ese sexto de bandesa que tire. Bola para Fabián Cáser. 37-35. Ertel. Ahí está bloqueo central de Hamilton. Bola para Ertel. Hamilton. Tres segundos, dos. Uh, que esto se espanta. La recuperación de Mineras. Ahí está Mineras. Mineras para baixo. Escachó una Mineras. Boa defensa de nuevo de Río Natura. Mueven que vende o do curruncho de defender a Nocioni. Anticipa con el jugador de Nasuda. Do lado contrario corta el balón y Baizó con la contra para anotar. Que hacer. Ertel. San Emeterio con Scott. San Emeterio aguanta no aire. Y hay pasos de San Emeterio. Bola Río Natura Monbus. Minutos interesantes de Mineras. Oito puntos. Dua recuperación. Nueve de valoración para Nick Mineras. Oito emparellamento de chispas. Saltan chispas. Mineras. Do Johnny. Y además dependen de no Johnny. Sí, señor. Perros de Obradoiro. Obradoiro en la caldeira dos ar. 39-35. Mais 4 pro con 5 galego. Xanzópolos. Xanzópolos para Mineras. Lanzamento de Mineras. Toma. Canastra de Mineras. Standfire. Ese push está Kenter. Reclama protagonismo Mineras. Y ahora va baixando, mirando ya su afafiana. Ben, Ben. Ese sudador que está Kenter es un sudador interesante. Ahí está. Bascoli con San Emeterio. San Emeterio para Hamilton. Hamilton con oito arco. Canastra de Lamont Hamilton. Falta de payload de Muscala. De Muscala. Tarde en ayuda. Erro defensivo. Segunda de Muscala. Sería segunda de Muscala. A un dozoito. Adicional para Lamont Hamilton. A un dozoito. Además, cuando tengo un defensor diante de él, que es un sudador de sangre quente, este sudador medra. Pero un poco, o que decía Sergio, sentir la bancada del Dosar, ¿no? Estaban un tanto desencantados en sus últimas semanas porque… Pero el que hacía causar de pardillo. Mira, mira, Xanzópolos. Ahora sí, no. Non entra, pero va remuscada. Saca para Púmprala. Púmprala para Xanzópolos. Ahí está otra vez Xanzópolos. Tira. Tampouco, pero por lo menos tira. No, no. Está bien tirado. Aguandesa está perfectamente estiro liberado. Perfectamente. O que te falta el sudador es clarísimamente confiante. Ertel. Últimos 40 segundos. Dos segundos. Cuarto. Sube Mainoldi. Ves, esto que lo pode facer Lin Mineral. Falta de Mineral. Este é o problema de él, que soltou o brazo en una situación que… Non teña… Teña a terceira, eh. Non teña meto en peligro. O contacto, pois… E é que ademais son tiros. Están cortos. Pecou un poquinho de pardillo, sí. E é a terceira falta personal de Lin Mineral. A marcarse de Hamilton. Tiros libres para Lamont Hamilton. E é o peor, non? Que resta a noso equipo. Dalle dos tiros libres a ese equipo rival. Frontuma, a defensa. Están a defensa francamente ben. E logo carga así con tres faltas personalais. Que yo vai poder llevar o banco. Está preparado Orioles, xa. Sí, sí, sí. Encantado, estaba su buen partido. Segundo tiro libre para Lamont Hamilton. O seu millor partido desde que está aquí, Santiago, eh. Anota Hamilton. 42-40. En supongo diferenza, lábora el pucha. Adous. Vai sabanto. Vaya ovación. Aplausos e ovación que lleváis sentar, pero que vamos. No. É importante para o xorador. É importante para o xorador. É importante para o xorador. É a reconhecimento, non? Por parte dos xorareiros. Pero o xor que está a fazer gañar en conflanza. Dezasete puntos e a máxima anotación que vienen hace esta temporada con Río Natura Mombos. Neste segundo cuarto no todo once. Úmbrala. O corte de Muscala. Buscando posición ante Hamilton. Bola para Muscala. Cacer nasuda. Levanta Muscala. Tampouco Muscala. Segundo indente así. Anota Muscala. Que sigue estando fallón. Ah, mas. Pero ven, ven. Son trepilos poste alto, poste baixo. O xorador. Un xor. Vendo a anticipación de xoría en xoría. Pasando xoría en vaselina. Para rematar logo de un rebote ofensivo. O lanzamento de Cacer. Quédase curto. No rebote esa bola. Mainoldi. Acaba. Acaba a primeira parte. 44. 40. Marcha de intermedio con Fantasie. 4 arriba. Río Natura. Monbus. Un bom segundo cuarto. Gustou nos Mineras. Aportou o Scott. Testigo brillante en los primeros minutos Oriol. Defensivamente. Una boa sensación de Río Natura. Es importante. Muy buenas sensaciones defensivas. En la ofensiva. Con participación de subadores. Cato Momento no está a participar. Y danzó además. Una sorpresa fantástica por parte de... Una especie de 1-3-1 ahí. Rara. Sí. Ahí está Artel con Nocioni. Nocioni penetrando entre Pumprala. O lanzamento no. Toca Cacer. Rebotea Sanzopoulos. Arranquivo este tercero cuarto con Sanzopoulos. Corbacho. Delas. Buscala. Pumprala. Intento de Río Natura. Ahí está Corbacho. Deixando para Sanzopoulos. Los cambios a Nemeterio con Corbacho. Bola para Pumprala. Atención. Un corte de Sanzopoulos. Pumprala. Seis segundos de posesión. Bola para Corbacho. Corbacho. Canastra. Asistencia a Pumprala. En el momento exacto. Echegú fracazada. Corbacho. Pase. Muy listo Corbacho. Tratando de salir a pizarra. Tratando de pasar a Nemeterio. Porta atrás. Ve muy rápido. Los pes no chan. Rematan Canastra. Por cierto. Marek. Cose no lleva zapatillas. Pistacho Corbacho. ¿Eh? Saca Hamilton. Para Caser. Caser. Ahí. Falta de Corbacho. Cocorpo. A ver a tiros para Fabián Caser. Tivo problemas. De lesiones esta temporada Caser. Acredita 12 a 9 minutos por partido. 5 puntos. E5 de valoración para Caser. Sí. Pero eso está haciendo un trabajo importante. Sobre un segundo determinante como Corbacho. De logo aportando en ofensiva. Un jugador que penetra muy bien. Que busca ventajas en las asuntas defensivas. Para doblar a los jugadores. Y si no remata muy bien. Siempre comandéis a Soaro. Anotó los dos tiros libres Caser. Decía 5 puntos de media por partido. Hoy se eleva 8. Ove Xanzopoulos. Bola para Mouscala. Subiendo bola a Mouscala. Reiven Xanzopoulos. Presionado por Ertel. Delas. Un poquito está aportando Delas en este partido. Gustavo Asendo. Está siendo el jugador clave en las últimas jornadas. Cúmplala. Quedó un noción y con Corbacho. Ponla para Mouscala. O lanzamiento. Flota Javilton. O lanzamiento de Mouscala que no entra. Revoltea Caser. Era un amado. Porque Buscala. Faino muy bien esto. Cuando en caso de un jugador de flota. Se para de él. Tengo un botiro de 3-4 metros. En este caso no remató en canastra. Pero muy buena lectura. Mal remate. Pero la verdad es que hay un jugador que lee muy bien este tipo de situación. Segunda falta de Sanzopoulos. Muy agresivo en este arranque de tercero. Cuarto Caser. Ertel. 46-42. Videobloqueo de Nocioni. No cambio Mouscala con Ertel. Sanka para Sanemeterio. Lanzamiento ante Pumbrala. Nada. Rebote para Sanzopoulos. Levan 3 rebotes en 3 asistencias Sanzopoulos. Es importante que entre el xogo. Pumbrala. Pumbrala. Con decisión. Vitúa Monde Javilton. Mianotú. Pumbrala. También importante que participe en el xogo ofensivo. Porque es un jugador que remató muy bien por línea de fondo. Que le castigue. Que teña problemas. En este caso, Sanemeterio. Primero dos puntos para Pumbrala. Lanzamiento de 3 de Nocioni. No entra en los rebotes. Salta Pumbrala. Toca Sanemeterio. Salva Sanzopoulos. Y acaba Polo Chang. Y a bola fue para Mouscala. Subiendo bola Pumbrala. Vide dentro delas. Que está emparellado con Nocioni. Seguense en Búscalo ahí. Sanzopoulos. Está un poco alonçado también Doaro. Debería de jugar más prezo para poder castigar a Nocioni. Sanzopoulos. Lanzamiento de Sanzopoulos. No, Muscala no salto. Chega Nocioni. Y esa es para Río Natura. Sanzopoulos. Vax costas do lado contra Muscala. Buscando a un jugador de mesión más pequeño como es el Emeterio. Vallo primero Muscala. O la tercera falta de Lamont Hamilton. Esta faciana impertérrita de Iscariola. Sí, bueno. La profesión va a ir por dentro. Un segundo de Muscala dentro. Cuidado, cuidado, eh. Con Escariola. Que perde Nocioni. Y capaz de ponernos a vestir a mañana. 8 de la mañana, eh. Como en Pagalona. Hay falta personal de Sanzopoulos. Está se acordando de todo y de todos Nocioni, eh. Es la tercera, ¿no? Es la tercera, ¿no? Pero la verdad es que sobran. Pitanos de falta. Pues continúan jugando. Concentrados. Compen las concentraciones. Hay jugadores que necesitan este tipo de gresca, eh. De estar ahí en la pomada. Nocioni indeles. Balón para Nocioni. Cacer. Circula. Lago en Alcucha. Mete dentro del tel. Bola para Hamilton. Enfrontado ahí a Muscala. Poniendo duelo. Ahí está el lanzamiento de Hamilton. En cuanto a vez Muscala. O rebote para Hamilton. Y cabeu barrendo y anotando. Colochampúmprala. Anotou Lago en Alcucha. 49-44. No. Unha muy boa defensa por parte de Muscala. Pasa que fallou no importante despois dun tiro. Que era bloquear o rebote defensivo. Sí. Interesante sacarle a cuarta a Hamilton. Vamos ver si a busca Río Natura Monbus. Ponla para Corbacho. Corbacho con Hamilton. O lanzamento. Cuidado per falta. O lanzamento de Corbacho que non entra. De las o rebote canasta. Non estaba no rebote. Hamilton ia por Baituno ahí. Río Natura Monbus. Tenía moitos problemas. No rebote defensivo. Si cargo rebote ofensivo. Río Natura Monbus. Vai non meter moitos problemas. Os jogadores de la bola alcucha. Mira Nocioni. Saca para Hamilton. Bola para Cacer. Lanzamento liberado. Non. Vaya Cacer rebotea San Emeterio. 14 segundos posesión. La bola alcucha. Cuidado. Cuidado en 6 minutos. Presgotalo tercero cuarto. Ahí está Artel. Con Corbacho. Cambia agora con Muscala. Bola para Nocioni. Mete para Hamilton. Trata de anticipar Delas. Y hay falta de Mario Delas. Sí. Es falta. Gañou muy bien la posición. Fixa a su defensor por detrás. Trata de anticipar. De meter a un man por detrás. Se hay contacto. Terceira. Terceira de Delas. Muy protestada Nozar. Ahí. Tres. Sí. Tres jogadores de Obradoiro. Con tres faltas. Protesta también Moncho. Fernández. Verlos de fora a fora. Vamos para Cacer. Cacer. Ertel tocou. Púmprala. Quedaran 11 segundos de posesión. No. E ven en fensa. Muy bien. A xudalado contrao de Púmprala. Para cortar este balón. Cadelle menos tempo. Pero a verdad é que a defensa está centrada. Dándolle pocas posibilidades ofensivas de laboral. Mucha. Cubida Nocioni. Paseño adiante. Y anota. Ganastra do Chapo. Cinco arriba. Río Natura-Bombús. Estambor. Río Natura-Bombús. E tan son a falta. Laboral. Púmprala. Momento sé. Corbacho. Perseguido por Cacer. Observen a Corbacho y a Cacer. Púmprala. Rafa. O lanzamento de Rafa Luz. No. No rebote. O salto de Delas. Quirón. Te delante. Menos sangre. Dios mío. San Emeterio. No. Seguido por Cúmprala. Problemas para San Emeterio. Ertel. Ertel. Saca Ertel. Bola para Cacer. Aguita queda desde posesión. Laboral. Pucha. Dedo arriba. Pide Nocioni. Balón para Nocioni. Quirón se descolgado. Delas. Llega tarde. Digo a las que se revolve para Rafa Luz. Dicindolle que fale. Cuarta de Delas. Adicional para Nocioni. No, en este caso está... Mira, mira. Mira Rafa Luz ahora. Vamos. No sé que lle dixo a Rafa Luz. Pero, verdad, o problema de él. Una mala defensa que ven de un erro inofensiva. Está, creo que, a sudar moi aberto. Buscando moi do bloqueo a continuación. Cando debería de fixar máis o seu defensor. Neste caso, que era Nocioni para castigarlo defensivamente. Arondou Nocioni. 11 puntos para Nocioni. Sitúa-se a Dous. La bola al punta. En Nocioni vai buscar a Millerat descarado. Atentos, eh. En 4 faltas de las 3 Millerat. Falta personal de Cacer. Ahí nese corre-corre que te colla a Corbacho. Si, en pareixamento de Nocioni con Millerat. Hay que ter moito cuidado e ser un jugador templado. Neste caso, Millerat. Porque seguramente que ven de buscar sabe que ten 3 faltas. E tratará de buscar, bueno, que cometa un erro. Toma. Balón para Millerat. Dentro. Canastro de Mineras. Asistencia Ráfalo. Pois se o buscaba, aí o ten. É o mellor que podria hacer. Que busque, que xogue con esa intensidade. Treze minutos para Millerat. Ertel. Con Muscala. Con la fora para Nocioni. Marcha de Rafa Luz. Convirte ante a saída de Mineras. Se emana xuda xa se ve que vai con medo ao non facer falta. Outro busca o contacto. Pero xera todo muy dificultante de parar una penetración de Nocioni. Desespera xe no banco Moncho Fernández. Lástima. Lástima de asistencia. Lástima de pase de Rafa Luz para Mineras. Porque xa se quedara completamente xo. Moi ben, moi ben. O pase de pase iba moi alto, moi forte. Pero a verdade... Mira, está totalmente liberado. Se estaba... Para manter... Para manter a... Descachala. Pero... Un boquiño forte, un boquiño alta. Nocioni. Marcha de Mineras. Nocioni. Con valentía, con determinación ante Muscala. Anotou Nocioni. Votándose a equipo as costas Nocioni en este terceiro cuarto. Va buscar moitísimos tipos de opcións. Tres faltas de Mineras. Non pode defender moi forte. É un xugador que de fora dentro vai crear moitísimos problemas a defensa de Rionatura Monbus. Levan Ocioni, nove puntos no terceiro cuarto. 53-53. Pase complicada de Mineras. Imposible para Muscala. Recupera posesión. Labora Alcucha. Que pode tamén recuperar o bando da partida. Eu non te diría mal un tempo morto. Mejor para fixar un boquiño máis. Algún tipo de situación están a errar. Ertel. O lanzamento de Ertel. Canastra. Canastrón de Ertel ahí ante Amante. Muscala. Tripla de Ertel. 53-56. Ollo parcial. Parcial de nove. Dezaseis. Neste terceiro cuarto. Ráfalos. Muscala. Muscala con Hamilton. Eitebolón dentro. Mineras Canastra. Está tratando de sacarle a cuarta como poda Nocioni. Vamos. Tenía que buscar este tipo de situación como está. Buscar Nocioni e penetrarle para cargarlo con falta. Pues é do mismo jeito. Tratar de fixarlo. Buscar post alto, post baixo. Para fixarlo ahí. Cargarlo con falta. Se que non poda defendelo ben. Cacer. Filtra secas. Acaba soltando esa pedrada contra Tabuleiro. Rebote para Muscala. Muscala cinco rebotes. Ráfalos. Pide por arriba Mineras. Se atreve Rafa. Bola para Mineras. Mineras con Muscala. Insiste de nuevo en ese balón. E vuelve a perder otra bola. Equivocase Mineras. Tempo morto. A 2'29'55'56. A Llebir Ben este tempo a Río Natura Moncú. Seguramente, no? Sí. Se da desea de pedir un tempo morto un poquinho antes. Virialle Ben. Perderon un poco. Bueno, un poco do ritmo de partido. Están a insistir en algún tipo de situación. Es que non debería. Debe circular un poquinho máis o balón exteriormente. Traballar interiormente tanto en Muscala como en Mineras. Perdón. Estando o de la unión. A ponto alto muy fuerte. Impresionamos. Y caer el paseo. Primero, hay que volverse de aquí. Ya, ya. Ya, ya. Cuando el dos vuelve, o lo cada uno se atreve el. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Vamos a ir aquí, a este lado de la pasión. Nosotros vamos a ir aquí. Quienes. En este o en este. Pero... Ahora jugamos. Dos círculos. Van a atacar a Corbacho, esa jugada que diseñaba Scariolo, entonces vamos ahí a esa canastra de Corbacho, máximo anotador, dos partidos, no, en Río Nantilo Monbus, pues no, tienen eso, vienen los 15, 14 Corbacho, 15 Nozioni, los máximos anotadores de partido. Ahí está Hamilton. Entró Milko Bieliza, entonces Hamilton. Trocan a su defensa, creo que está en una defensa con asustes, seguidos cortes en este caso. A penetración de Cacer, Hertel, 8 segundos de posesión, sube Bieliza por bloqueo, Hertel, ente para Bieliza, o balón de Hertel, falla Bieliza, llega por detrás Muscala, hay falta personal de Ráfaluz, tercera. Leva 21 faltas, Río Nantilo Monbus no partido. En cambio quedó Rafa Luz con Gélica, un subador más grande, muy buena lectura por parte de Hertel, buscando soco interior de un subador grande. Puede bien, bueno, puede ver ya bien, ahora mismo, la lectura de partido de Oriol Junjén, acaba de entrar por Moscá. Sí. Un poquillo de pausa, un poquillo de sentido, un momento delicado. De un círculo de Bieliza. Un subador que en los momentos complicados está, sabe estar, e quizás un poquillo está con Buscala un poco perdido a buscar os seis puntos en lugar de jugar más distinto. Bieliza, anota o segundo Bieliza, meteu seis puntos no primero, cuarto, Ficho Dano, vela destaquela, Buscala aparecera, 4 minutos, 50 segundos disputan. Ráfaluz, quedan dos minutos, Prescottalo, tercero, cuarto. Oriol, cúmbrala, con Rafa, cómese por línea de fondo Corbacho. Tienen que intentar atopar a Corbacho. Mineras, vaya, rebote, Brasa Nemeterio, Ertel. Cuidado, cuidado que están perdidos. Ahora asustó Ráfaluz. Desasusto defensivo, hay que estar un poco más atento. Circulando, bola para Mainoldi, flotó Mineras, castiga Mainoldi. Mainoldi ahí, como ya dices, un metro, vais a matar. No, viñantes asustados, estaban a buscar, a topar a sus pares, quedaron, bueno, muy desemparellados. Un momento delicado, Ráfaluz, remontando línea, a lo pasado, canastón de Rafa, anota Ráfaluz. Ah, importante, además, esta ganasta, un momento delicado en la anotación de su equipo. Cuatro puntos para Ráfaluz, 70, perdón, 57, 60, un caso arriba. Está de insistir con una defensa de asustes. Sanemeterio. Pide Milko Bielinsa, que está con Púmprala. Penetra Sanemeterio. El lanzamiento correo de la banda de Mineras, no entra. Rebote para Ráfaluz. Últimos 40 segundos. Sae Corbacho, marcado por Artel. Púmprala, Mineras. Con cabecinha, Mineras. Hay falta personal. De Artel. Sí, es que ahora, o mérito de Ráfaluz, porque o bloqueo es perfecto, que yo fae Rafa, entonces ahí Artel no puede saltarlo. Sí, no, además se le va muy bien contra el bloqueo, trata de pasar por arriba, comete, falta. Yo veo en este tipo de, claro, ahora se cambiaron a defensa, castigarlo cortando por abajo y postando desde Artel, porque tengo meita diferencia de altura Corbacho contra la defensa de Artel. Bola para Ráfaluz. Rafa para Púmprala, 8 segundos de posesión, penetra Púmprala, asiste para Oriol. Qué bonita, bonita asistencia de Pavel Púmprala, canastra de Oriol Jungec. Pero marca Puño, marca Puño en defensa, ahora Mesmo Moncho, y ahí está ese Puño. Es una buena asistencia de Púmprala, es muy buena suda ofensiva de Oriol Jungec. En ataque laboral, escucha, 10 segundos, 5, Artel, fronte a Mineras. Ollo, balón para San Emeterio, lanzamiento con moito arco, no me entra y acaba. Acaba o tercero, cuarto, 59, 61, 2 arriba, caja laboral. O tercero, cuarto, foiceo. Vaya 10 minutos que nos quedan nos pabellón multiusos dos ar. Preparados todos, que voy a ver qué sufrir. Vamos, vamos, lo que se escucha, no banco de río, Natura Momboz. 59, 61, 2 arriba, laboral, cucha. Quedan 10 minutos para acabar este ano 2013. Baloncestísticamente falando nos pabellón dos ar. Vaya 10 minutos, nos agardan. Ahí está otro equipo de Euroliga, otro dos grandes de la competición. Uno de los candidatos aquí, sufriendo. Presumíase igualdad, presumíase intensidad, tensión, todo lo que tenga este partido. Está bonito, está interesante, muy igualado. Quedan 10 minutos muy, muy interesantes por jogar. Partido está muy aberto. Comezo, tercero, cuarto. Río Natura Momboz con Ráfaluz. Con Púmplela, con Corbacho, con Minas y Oriol. Intento de consunto galego. Maniciando Ráfaluz. Bola para Púmplela. Asi o Marcase, está Hanga. Mete dentro un balón complicado para Oriol. Hay falta de Oriol a casar. Falta de Oriol y un yen segunda. Es un amago, es un erro ofensivo, claro. No ten que insistir, ten que doblar polo poste alto e a posibilidad de poste alto, poste baixo. E si no, un broclar dos por dos e continuar ao lado contrario. Un poquinho falta de paciencia igual. Sí, no sé si falta de paciencia, pero sí, parece que é unha situación clara. Sugar un poquinho máis longa e buscar outro tipo de ventaja. Cacer, mete a Mampún, pero la Cacer, ahí con la defensa de Corbacho. Cacer con Oriol, acaba barrendo esa bola. Cacer, o lanzamento 3-3 de Hanga. Y ahí está, aproveitando ese rebote. Adam Hanga. O peor que yo podía pasar, castigala con unha tripa después de ter a perda de las mans, perder unha situación de posibilidad de balón en posesión. Cinco arriba, Labora Alcucha. Corbacho. Falta personal de Cacer. Terceira. A ver a demanda, Río Natura, Mambús. Lemburgés, 4 triunfos no que vai de temporada con xunto de Moncho Fernández. Cinco para el Labora Alcucha. E ollo tamén moi boa defensa. Agora está en caixa de unha sobre Corbacho. Balón de Rafa para Corbacho, lanzamento. Tripla, tripla, tripla. Vale a tripla de Corbacho e hai adicionado. Pois estaba en caixa de unha. Toma. Zapatazo tremendo de Corbacho para poñer en pedas bancadas de Osar. A ver no de que estaba a defender francamente. Ve, Cacer a Corbacho. En un momento delicado, eh. Estaba cinco, Labora Alcucha. Estaba apertando, estaba poñer en problemas a Río Natura, Mambús. E aí aparece de novo Corbacho. Increíble. Voy a cuarta de Cacer. E aí están adicionados. Corbacho daza oito puntos. De 4 en 4. O importante é sumar e, desde logo, notar nun momento que tiñan problemas en ataque Río Natura, Mambús. En este momento, Labora Alcucha, con Cacer. Cacer atacando a Corbacho. Protéxese, lanza, non chega a Janda, rebotea a Púmprala. Corre Río Natura, Mambús, con Púmprala. Balón de Púmprala para Rafa. Lástima. Habrá tiros para Rafa Luz. A falta é de Fox. Táticamente, está claro, que están a sugar, en estas últimas posesións, Labora Alcucha. Están a sugar, Cacer, un contra un, fronte, o que decían o tempo morto, fronte a Corbacho, para castigarlo defensivamente, que non chegue moi entero a ofensiva. E ven o equipo rebotando, non dando segunda solución. E saindo contra ataque, neste caso, rematando moi ben, por parte de Rafa Luz, indo moi vertical ao ar. Vaya de novo, da linea de tiros hibes, Río Natura, Mambús, 16 de 21. Logo, logo can de presa para Corbacho. De linea. Si, sai un descanse, e logo sai outro para buscar un jogador determinante, e que necesita ter un defensor moi pegado, para que non poda armar con moita facilidade, vamos, que non se xa doado a posibilidade de tiro. Partido empatado a 64, todo volve a empezar a 8-31. Hox, Hox para Bieliza, quedou con Rafa Luz, revolvese, e hai falta, Dome que chegou unha xuda, levanta a mano, Oriol Junjen, Mineras que mira para outro lado, non vai a ser que alle caia el. Non hai traballo de scouting, saben que cambian nos bloqueos. Hox saliu, quizás, para un tiro, para unha posibilidade de triple, e buscou, bueno, buscou a topo, a dificultade que teña Rafa Luz fronte un jogador moi grande como a Ejelica. A terceira falta personal de Oriol Junjen, e dos libres para Milko Bieliza. Veremos, se acaba firmando con Efez, parece que está cantado. Anota Milko Bieliza. A un servidor difícil, que trema o pulso polo ruido ambiente. Tambén un jogador que me gusta, sabe xogar, le ven, está a traballar, estaba agregado con faltas personais, pero en estos momentos en cada dos partidos están con igualdad de un jogador que respostas expectativas no seu equipo. Nove puntos para Bieliza, sacando de fondo Río Natura Mombús, presionando, ahí está, subindo líneas, la mona alcucha. Sí, sigue a presionar como todas las canastras que producen. Bola para Corbacho. Luego, siguen a defender individual apretando líneas de pase. Ráfalos, viene Oriol, bola para Oriol, viene dentro, viene el lanzamento de Oriol, canastra, canastra, don capitán, que hace Estesia. Muy, muy importante, muy importante, momentos importantes a notar en este tipo de situación. 10 puntos para Oriol Junjen, Janga, Jelinek, va a encarar a Oriol, ahí está Jelinek forzando, penetra, saca para Milko, circula, Mainoldi, Janga, bola para Hox, lanzamento de tres, toma, canastra de Hox. Abel, venga, fuera Bascónio, partido 66-69. Todo ben de unha penetración, tens que subar lado contrario, doblan exteriormente dous pases. Y ahí está, ahí está anotando Mineras. 17 puntos Mineras, igualando a súa mellor puntación esta temporada. A millor resposta é que, oido que deben de buscarlo un pouquinho máis, buscar este tipo de situacións, porque está a subar moi ben e fixando ao seu defensor para subar de un contraú. Hox, Jelinek, o lanzamento curto, bueno, tres tiros, falta de púmprala, tres tiros para Jelinek. Falta un chico a outro, tres tiros para Jelinek, con 60 e 8, 69. Volve Nocioni. A 7-12 para a conclusión do partido. Regresa Nocioni, senta-se Mainoldi. Seguirá xogando Decatro. Sí, teña problemas Mainoldi fronte a Mineras, pero oido que debe de xogar igual, Mineras, con Nocioni. Ten tres faltas persoais o seu defensor. Ten que xogar no paciencia e tratar de buscarlo no xogo interior para crear e castigar a defensa de Nocioni. 75% de acerto desta linea de persoais, Jelinek, esta campaña. Fallo segundo. Non hai como falar, eh. Estamos a ver aquí a comunicación de Nocioni e o árbitro. É que bárbaro. Segundo, terceiro para Jelinek Anota. Dos puntos para Jelinek, 68-71. Aí está, bueno, comendo ya orelha os árbitros e a Mineras, que de momento mira para o outro lado. Laboral Cucho siga a presionar, tratando de rebaixar os segundos de posición. E vean, vean, vean a salida, todas as salidas contra este tipo de presión de un altura a Mombuz. Ráfalos. Y de dentro Mineras, móvese Corbacho, bola para Corbacho. Observen a Jelinek y a Corbacho. Están llegando por todos los lados a Corbacho y a falta calle a Ráfalos. Pues mira, está pedindo antideportiva Scariolo. No banco de... Mira, mira, Moncho. Está allí pedindo a falta anterior a Corbacho. Porque en un cepita de Corbacho, que está Javiz Baixo mirando para o outro lado, el cepita es a posterior. Que fue falta anterior a Corbacho. A ver si sabemos. Sí, ten razón, porque está a decir que él sí, porque no... Ahí, mire cómo agarra. Ahí trata de salir. Perda a pelota. Y esa falta posterior a Ráfalos. Este es antideportivo, además, ¿no? Sí, sí. Creo que Moncho acaba de buscar o momento oportuno para montar la presión que el público responda. Pero no debe insistir. No debe insistir. Se hallo dicho, bueno, toma nota o árbitro. E seguramente, bueno, vai sacar máis partidos si non sigue a insistir en este tipo de situación. A verdad, é que están a defender moi duro a Corbacho. Tiene 30 Oriol, aguanta Oriol. Con fortuna, acabou anotando Adam Hanga. Vai, se... Fou quiño máis, agora lá por la alzucha. Cinco arriba. E ahora é importante sumar, anotar, su arco fastidio, buscar o tipo de ventaja en este tipo de situación. O caso que, con esta técnica y esta falta, acabou se metendo en bono Río Natura. Lanzamento de Corbacho. Tripla de Corbacho. Ahí está o canoneiro. Aguantando partido Corbacho. Ergos brazos. Quiere que asiente aporte un poquinho máis. Necesita o público agora mesmo Río Natura en Bambus. Gelinek con Corbacho. Ha sido de Púmprala. Ataque. Ataque de Gelinek. Bola para Río Natura en Bambus. Digo Amante Púmprala, ¿eh? Listo. Y Amante Púmprala, importantísima, ¿eh? Boa defensa, poniendo Corpo, tirando, bien, sacando falta. Era importantísima esta posición para su equipo. Segunda falta personal Gelinek. A ver si esa técnica de Moncho, si o factor ambiental, comienza a hacerse notar de verdad. Ráfalos, seis minutos. Momento de verdad de Nozar. Acaba o ano. Vamos ver cómo acabamos. Uy, que relluminación de Hanga. Hanga para baixo. Canasta de Alan Hanga. Quinta recuperación no partido del Ágora Alcucha, que o dos equipos que menos bola recuperan a Liga. Hay tempo morto después de esa canastra de Hanga. Y esto sí que no lo puede... No, 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 porque vende un agua defensa de equipo, sacando falta ofensiva, falta de ataque. Es una perda prácticamente en tres cuartos de campo, con recuperación de Hanga, que remata escachando, ¿no? Y ya da moita moral a su equipo, que, bueno, de Río Natura, Monbus, pues... Mira, 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 escoita, escoita. No, puño. Menos mal. Menos mal. Vale? Regular menos mal. Work for the safe power going down and with the screen. You don't have to know it. Mike, if you can't pass this, hand off with the fucking Rafa hand. And we run for Alberto. Vale? For Alberto. If there is nothing, Alberto, ball to Rafa, and back, ¿ok? No, para mí no. Para mí, para Nick, back. My fault. Rafa Guts, ball to Nick, and back, ¿ok? Ey, ey, ey. Screens, one-on-one, box out, and... ¡Vegás, pero vamos, chicos! Claro que sería el momento de la verdad, eh. Ahí está Moncho golpeando a Muscala. Necesito un puntillo más de Muscala, Río Natura, Monbus. Un puntillo más de intensidad y de aportación. Entonces, eso me referencia. De momento, 9 puntos, 5 rebotes. Faltan más puntos de Muscala. Sí, participación de jugadores que a todo momento estaban un poco misi, que no estaban a aportar gran cosa, y que son necesarios en estos minutos que quedan, que restan de encontro. Era un momento de la verdad, un momento de los jugadores importantes. Y Muscala era un jugador importante. Ahí está Muscala, precisamente, defendido por Milko Villaysa. Rafa Luz, atención, corte de Corbacho, perseguido por Jelinek, agarra Jelinek. No se pita nada. Bola para Muscala. Rafa. Ahí está, penetración de Rafa con valentía. Andesia Canastra. Canastra fácil de Rafa Luz. 73-75. Sí, error defensivo también, por parte de Laboralcucha. Anolado contra un. No hay ningún tipo de ayuda. Un contra un remontado por línea de fondo. Pero la verdad de la anotación era importante para... Bueno. Bueno, Mineras. A cuarta. Ahí a cuarta Mineras ahí. Y ahora tiros para Laboralcucha. Están los dos equipos en bonus a cinco de Azaúita. Baixo Banco Jelinek. Descanso para o perseguidor de Corbacho. Y entra Ertel. Vamos a ver ahí. Sí. A falta que... De Muscala. Sí. No, me parece que es de un mini, ¿no? Técnica. A ver, espera. Técnico Banco de Obradoiro. Técnica. Sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Un tiro para Nocioni. Suspente a repetición. A falta de Mineras César. Anota Nocioni. Bueno, no debe insistir. Non é un momento propicio para protestar o que Chupite en una técnica. Estás preto no marcador. Queda tempo por jogar. O importante é que o equipo non se descentre. Tens que axudar ao equipo. Sí, apretando os árbitros. Pero tendo moito cuidado de que non se repitan este tipo de situacións, ¿no? Que te pitan unha falta técnica que pode descentrar un pouco ao equipo. De novo Nocioni. Anota Nocioni. Convertiu os lobos dos tres. Balón a banda para Lábal Alcucha. Catra arriba. 73-77. Sí, a mellorar é apretar defensivamente, endurecer as líneas. E que, vamos, que axa moito máis contatos e máis intensidade por parte de Rionatura Bombus. Nocioni. Mete para Bieliza con el Mineras. Levanta Milko. Canastra de Milko Bieliza. Ahí está Minguado con las frutas persoais. Mineras, Tencatro. Aí Tempo morto na cancha. E bronca monumental de novo. Nocio Fernández. Bronca monumental de novo. Para o trio arbitral. Vai se xogar, parece Iscariolo. O momento da verdade. Vai se xogar os minutos decisivos con Fox e Hertel. No, ademais, que unha ventaja no marcador. Que non é dificultade de xogar por debaixo do marcador. En momentos, bueno, ten a ventaja de que está a xogar ben de remontar debaixo arriba. Están en situación defensivamente, están a marcar moi ben a Corbacho. Non están a portar moitos tibos de natura. E ten ese punto no marcador que é importante. Adam, come up, spread everybody. Min concluded, try one strong, ok? And then he play one down. Chaput. Manete, no su. Estamos vendo de novo esa tripla con o adicional terrorífica de Corbacho. E é reacción de Iscariolo. Acá nastro do Rio de un dia. No, Rio de un atura, isto, Laboral Cucha van a estar apretando moitísimo sobre Corbacho. Tenen que xogar listos e tratar de xogar aos outros cunados. Un dado situación. Retodar o de un contraón dos pivotes de Rio de un atura para meter en problemas a defensa de Laboral Cucha. Cambio que intenta Moncho Fernández. En os últimos cinco minutos, con Rafa Luz. De la Semuscala por dentro. Díguar e Corbacho nas alas. Veremos se funciona. Hay que remontar seis puntos. Rafa Luz, bola para Corbacho. Al lanzamento ante Orte, el tripla de Corbacho. Bueno, quería Miguel, que ia xa polo rebote, eh? Si, a verdad é que Adelais quedase a mirar. Bueno, porque a verdad, a arma con a rapidez de cotío encima é de un aporcentase grandísima, don Cerco. Ante esta janga, xegándose un contra un strong que lle dicía no tempo muerto Iscariolo. O xogador moi rápido, penetra moi ben, solta arma moi ben, os tiros, situación de tiros complicadísima. Pasaron 30 segundos. Telas. Bueno, bueno, bueno. Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, tanto, a Tertel. Maricador con la corra de Corbacho. Sí, ya pasa. Sí. No, quería apuntar unha cosa. Os bloqueos que lle fan a Corbacho, sobre todo, buscala, no fai bloqueos, marca sombras, entonces normalmente si Corbacho llega a tener un pívota y Audi Norris me estoy acordando la verdad es que sí, que no pinchan que no pinche yo creo que luego de bloquear vamos, un instante después teñen que ganar posición, teñen que ayudar a un jugador que están a marcar muy duro, teñen que participar los jugadores interiores después de un bloqueo sobre jugadores exteriores Janka, atacando de nuevo a Corbacho bola con problemas para Koch indica Yamilco Bieliza que suba para bloqueo, ahí está el contralón frontal aguantando a Buscala bola para Hertel, con Díguar Hertel, saca para Janka lanzamiento ante Corbacho, no me entra, queda ese curto rebotea Buscala, bola para Rafa menos de 4 minutos, balón de Rafa arrisca, bola para Delas, Delas o tapón de Nocioni tapón tremendo de Nocioni la verdad es que pitan unas tonterías cando hay unos contactos en la intensidad de Pitan no sé en qué tipo de contactos llevaron ahí a Nocioni, pero bueno es verdad mira, bota lleno P parece luego golpea lleno Seonio y ahí cando se atén Corbacho e cando chega Nocioni el de engancha o brazo Corbacho eleva 26 puntos máxima anotación esta temporada 27 ahora elevaba 26 27 elevaba 27, creo coido que vai levar 27 e ahora un mais esperemos 28 dubitabas si, era espectacular de Corbacho 1 de 1 e 2 puntos 6 de 9 de 3 e 4 de 8 de 1 un punto abaixo 3 minutos de 8 partidos o Lociano Nocioni falta de Delas eliminado Delas eliminado Delas veremos si agora opta por Mineraz o por Oriol Junjen e vamos ver por lo que opta en este momento a 3'24 Moncho Fernández vamos a ganar a Mineraz creo mais lógico ainda que ten 4 faltas Mineraz que se morde a Camisola Oriol de Peco a Toalla que ao ser que se achega o banco para forar con Escariolo e a Logan Deguar e Muscala por certo Deguar realmente preocupante outro partido que aí está pero pero non está e agora si entra Mineraz noito os problemas físicos Deguar creo e retírase Delas e este é un problema para Obradoiro porque na rotación hai dos jogadores que non conta que son Vicky Stobar e Iñaki Sanz e se non podes contar con Deguar isto resta Anota Nocioni 83 agora podían caser sobre Corvacho Rafa Luz Mineraz a Lompa de Hertel lanzamento de 3 tripla tripla de Hertel contesta Lavor Alcuchia con esa tripla de Hertel si asuda sobre Nocioni saca fora pasestra é o que ten asudar e non recuperar a tempo pero bueno está ben asudado porque tiña superioridade de Nocioni sobre Rafa Luz 12 e medio Corvacho está Mineraz con Caser ahí está Corvacho lanzamento de 3 de Corvacho tripla toma triplazo de Corvacho todo está partido 31 puntos no parte de Corvacho una serie interesantísima Anel 86-86 o Sanz vaya marcador Jalga recordo vos cuando pasamos do Prólogo viene Sanz chega Rafa ahí está Rafa recupera partido empatado arranca Rafa Rafa falta personal de Hertel verá tiros para Ráfalos muy ben ofensiva muy ben atacado por Rafa listo en movimento en velocidade atacando a seu defensor y buscando ahora hay que meter los dos tiros libres porque está fundido además Rafa que ha pedido cambio no era un momento de estar ahí está en 5 segundos hay tempo morto tempo morto Scariolo 86-86 ahí están 6 puntos de diferencia en su lado son 56 con posibilidades de retomar lo mando vaya partidazo que está a hacer Roberto Corvacho sí señor tremendo de Corvacho 31 puntos está xa nos 38 de valoración camiño do MVP de Sergio porque si da algo a Sergio del Pong no sé si serán hasta patillas que le van ahí está Scariolo ok now we go like this fifth circle screen down Milko clear the side Chapu sube pero no buscamos a Milko ok buscamos uno contra uno ataca fuerte a la derecha y aclaramos we're clear ok fifth circle no cuidado si han cambiado si han cambiado en vez de subir rodea y vas al coste bajo ok venga vamos go go atacan fuerte a derecha va a subir Bieliza pero no llevan la bola atacarán fuerte a derecha con deseo a Nochoni atacar un contra uno por la deleita y se recibe a su lado contrario buscarlo por mucho contrario a saída de Jelica por Bancho 7 de 10 de 3 puntos reconciliándose tiros libres importantes para Rafa bueno el primero malo y el momento de la verdad no se puede fallar ahora confianza vamos Rafa anota Ráfalos 87-86 descanso para Rafa Volve Xanzópolos Río Natura de Mombús bueno va absolutamente esfolado Ráfalos recibe o saúdo de todos este ataque es importantísimo veremos si poderá recuperar o balón a posesión balón para Nochioni Nochioni con Mineras canastra tabuleiro de Nochioni con precaución Mineras que tal como diseñaran una bancada atacando fuerte por la dereita si señor buscando ahí extensión y a canastra cuadrita de Nochioni Xanzópolos o bloqueo para Corbacho pide dentro Muscala que está con Milko Villelizán bloqueo directo ahora ahí está Corbacho complicado oye que se acaba balón para Muscala bueno vaya tapón de Hanga realmente estratosférico en qué momento qué taponazo de Hanga hay que defender ahora 87-89 Hertel que haría la ventura pista bueno la verdad es que su jugada defensiva de Hanga es una pasada ahí está atacando de nuevo por la dereita Nochioni vale vale a canasta de Nochioni y hay falta de Muscala ahí imparable Nochioni o Yasudan o jugador que está con él sobre todo si son Mineras o Muscala o hay un problema un jugador más grande busca ya dereita un jugador que va muy bien de dereita Nochioni muy rápido muy potente yo metería ya Pavel pues no no es una mala posibilidad bueno pasado defende uno porque va a insistir Basconia en esta acción no adicional vaya Nochioni rebote para Muscala a 3 87-90 un minuto último minuto no 2013 no usar Corbacho Shanzopoulos bola para Corbacho Corbacho recibe Díguar sale Shanzopoulos de nuevo Díguar mira para Corbacho Mineras que pide dentro Muscala oño que quedan 3 segundos ahí está Muscala o lanzamento no ese rebote para Mineras saca para Shanzopoulos penetra Shanzopoulos dentro esa bolacha no pero entró pero hubo contacto estás aquí con posibilidades de que fuera falta personal pero bueno no son capaces de pitar 30 segundos 89-90 hay que defender ahora falta de Mineras falta de Mineras eliminado Mineras quinta a ver a tiros para Nochioni mal cliente Nochioni pero bueno de momento algún que otro se falló esta temporada desde la línea de personal 76% Nochioni y ahora posibilidades a ver que troco posibilidades de Pabel Pabel esa sería una buena opción ahí está ahí está Púmprala que se va a emparellar con Nochioni el año pasado aguantó uno muy bien acabó uno por desquiciar va a llegar de 4 Púmprala y mirándose a parar Nochioni frotando a Sman preparado para el trabajo anota Nochioni exllevadora entre otros de Chicago Bulls atención la paciena de Scariolo segundo de Nochioni anota tiempo mucho hay tiempo muerto de Moncho Fernández 89-91 quedan 92 perdón a 3 quedan 25 segundos a tiro de una tripla están los dos equipos en bonus en esa situación vamos a buscar el triple de esta forma de esta forma bien ven ya sabéis Alberto aquí rápido vale por favor Pavel por fuera Pavel y Mike por favor escrape tu cara escrape tu cara y vamos a mirar aquí para Alberto vale Alberto no es porque Pavel va a caer Mike vamos a terminar y vamos a mirar 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 que la coca es Corbaccio cambian en todo atención a Corbaccio en río falta personal tripla está bien pero veremos a ver qué acontece ahí saca Sanzuopoulos quedan 25 segundos bola para Corbaccio defendido por Nocioni pasan los segundos Nocioni y Corbaccio cuidado Corbaccio no cambio ahora con Cacer continúa Corbaccio revuelve ese Corbaccio penetra Corbaccio con la izquierda no nos revoca llega hay falta personal Nocioni Nocioni menos mal porque el rebote se ha era de laboral pucha falta de Nocioni a verá tiros bueno 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 tiros para Muscala ahí está engancha Yaman el brazo esquerdo no Cioni a Muscala y ahora y ahora hay que meterlo y ahora la situación que ficho caca laboral es otro día en Bilbao tiras a fallar un segundo tiró a fallar un segundo no tiraba a meter es falta a persona rápida dentro como antes él no buscaría una tricla una posibilidad pero sería de ir a posibilidad buscaría una canasta rápida o como teñen en bonus ir a o tiro libre y luego una falta rápida segundo de Muscala dentro 91-92 tempo muerto Escariolo bueno 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 91-92 vaya partidazo de básquet porque estamos despediendo este gran ano pero a Obradoiro este gran 2013 no que sepa la deseo o playoff no zar ahora 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 Río Natura Bambús buscará falta personal clarísimamente pues laboral cucha tratar de poner el balón en las manos de un jugador fiable como puede ser el caso de Nacione Fistab no así Adam rodea Milko y Chapo hacen un doble fuerte para Tomás ¿ok? Primera opción le damos a Tomás Segundo Milko enseguida ¿cuánto pasa Tomás? Bloquea para Chapo vete a toda hostia a cogerla y tú también vas ¿vale Tomás? Segundo opción bloqueo para Chapo no creo que chegue la segunda opción veremos queda muy poquillo tiempo en el momento que reciban teñen que hacer falta 83% de oferta desde la línea de Perseval Tomás Hertel ahí está o vemos de costas y o jugador que quieren que reciba ese enorme Ocione que está a su dereita te igual te es que arriscar tendo falta elevando o tiro libre con la posibilidad de que pueda fallar algún tiro Novia de Ose 78% de efectividad laboral tucha 30 de 38 moverás de banda San Emeterio San Emeterio Janga Mielis a Nocione y Hertel buscan Hertel balón para Nocione Nocione falta de Dibuar tiros para Nocione bufa Nocione ahora hay que meterlo sale dos bloqueos Hertel no puede recibir está rodeando por el lado contrario hacia el balón a Nocione aproveita el bloqueo de Milko y ahí recibe y ahora cuando tiene que fallar Nocione veremos si falla o si nos hay un favor de fallar alguna o primero dentro ahora se anota se anota nocione y se haría un partido a tres una tripla iría a prórroga no sé no sé si está en tiempos mortos Mocho para pedir y luego atacar en campo de ataque pero a ver la posibilidad de vaya o segundo ese rebote toca a Janga púmprala Sanzópolos y hay falta Dertela verá tiros para Billy Sanzópolos la cabeza do Grego bueno 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 ahí está ome que le faltaba confianza ome dubitativo ome das mil dúbidas bueno Baiter Nassu a man todo o nada esto es un momento de estar de estar partido y rematalo hay que meterlos vaya primero esa carita y ahora 91-93 claro queda partido queda muchísimo partido mete canastra falta personal y otra vez volvemos al mes ganó otro segundo 92-93 falta rápida para hacer posibilidades balón para San Emeterio hay falta de Diguard tiros para San Emeterio 6 segundos do Ardecidas en teoría o tirador máis fiable según las estadísticas esta temporada de Laboralpucha pero las posibilidades hay que verlas después de tirar veremos o que acontece se mete se mete San Emeterio o partido seguiría estando a 3 números non está a hacer un buen partido hay posibilidades de que pueda fallar alguna de las San Emeterio falla Manel es el pediabuso cuidado queda muchísimo partido cuidado 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 que lo meta esta KKR también San Emeterio bueno entra 92-94 ahora hay que sacar non hai tempo morto y hai que hay que ir para dentro hay que ir para dentro buscar y para dentro balón para Muscala ahí está Muscala 4-3 2-1 balón para o lanzamento final non non entró o lanzamento de Pumprola e gañou caja laboral victoria de Laboralpucha 92-94 acaba o Anon Osar acaba o Anon Osar con gran partido de baloncesto que se lle escapou ahí por un pelo a río Natura Mambus no 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 no